Bueno, gracias a las producciones Palomino, Aldino Palomino, la verdad, agradecemos infinitamente por difundir nuestra música autóctona Pumín Fajalino, y de alguna manera, su grupo no tenemos guitarra para tocar. Aquí, nuestros hermanos de Huancapi, quien habla de Yosita, César Ventura, de Silicamarca, con su guitarra de Pacpa, y de alguna manera, el hermano de Silicamarca, con su tronco, que suena lo máximo. La verdad, hermano, vamos a cantar nuestro Pumín Fajalino. Y acá nuestro vocalista de Silicamarca, Bautista, simplemente Bautista. ¿Qué canción vas a cantar? Serena, Serena. Serena, muy bien. Muy bien. Tal vez. Serena, Serena, y va a ser serena, 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 y va a ser serena. Mi me voy a ser tranquila, se me la que se quita. Mi me voy a ser tranquila, se me la que se quita. ¿Cómo es esto? No kuin ... Pero�... ... ... ... Salud, mi rey, una chelita, buena. Mi rey, una chelita, una chelita, una chelita, una chelita. Mi rey, una chelita, una chelita, una chelita. Mi rey, una chelita, 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 una chelita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!